Muy buenos días, mis nenas, ¿cómo están? No sabía que estabas ya tú por aquí mirándome. Quiero darte las gracias por haberle dado play a este video. Bueno, mis nenas, en el día de hoy me ven que estoy por acá en la sala, dándote los buenos días desde aquí desde la sala. Déjame comentarte, mis nenas, que estuve malita en estos días. Estuve enfermita. Yo, no sé si ustedes se acuerdan en un video que yo les había comentado, un video blog que yo les había hecho que había ido al doctor por un dolor que tenía en la espalda. Bueno, ese dolor es un dolor como que a veces me da, por un tiempo se me quita y luego vuelve y me vuelve y así. Entonces, como yo, mis chicas, en estas últimas semanas, he estado aquí en la casa trabajando mucho. No te voy a decir que trabajo fuerte porque realmente no han sido trabajo fuerte, pero he estado como activa, haciendo, en movimiento, por decir así. Entonces, comencé, comenzó el dolor en la espalda muy fuerte, cada día, cada día más fuerte, hasta que llegué a un punto en que no podía hacer nada porque el dolor era demasiado. Entonces, pues nada, lo que hice fue que me tomé unos cuantos, como dos días. Sí trabajaba, pero no tanto. Trataba más de descansar y de dormir en el piso también. Y, pues, noté que me fui recuperando del dolor. Yo también tengo pastillas ahí que ya me había recetado mi doctora y me tomé unas cuantas, las cuales no me hicieron nada, pero tomé albil y eso sí me mejoró bastante. Entonces, nada, chicas, en el día de hoy, ¿qué haremos en el día de hoy? Bueno, estoy pensando en pintar una pared que te voy a mostrar cuál es para que veas. A ver si hacemos esto. Estaba por aquí. Mirando, estos libros, chicas, son del Dollar Tree. Yo los tengo aquí solamente para decoración, pero si a ustedes ustedes les interesa, son del Dollar Tree. Están en inglés. Bueno, nena, miren. Esta es la pared que yo quiero pintar en el día de hoy. Y vamos a ver cómo hacemos esto de manera que nos quede bien pintada. Otra pared que yo quería pintar es esta, la de mi sofá. Miren. Esta pared de allá también a mí me gustaría pintarla. Como ustedes pueden ver, en esta pared yo no tengo nada por la razón de que ya yo tengo mucha decoración por acá y tengo mucha decoración por acá. Entonces, pues esta pared no la toco. Pero quería sí pintarla de un color. No sé cuál color, pero quería pintarla. Pero vamos a comenzar con esta parte del comedor. ¿Por qué voy a pintar yo esta pared? Porque, mi nena, cuando a mí me pintaron esta pared, ese cuadro estaba ahí y los chicos pintaron. Y como yo no quité el cuadro, ellos no pintaron detrás del cuadro. Entonces, yo ese cuadro, ese espejo. Dice, ¿cuadro espejo? Yo ese espejo, mi nena, no lo quiero ahí. Porque como que no me le combina a mi nueva decoración del comedor, entonces, ese es el detalle. Que yo quiero poner algo diferente ahí y el espejo como que no me gusta cómo se ve. Y por eso lo quiero, quiero pintar esta pared. Y luego para ver, quería poner como dos espejos ahí, dos espejos pequeños en esta pared. Y sí, pues eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a ver cómo avanzamos, mis chicas, cómo lo hacemos. Porque yo no tengo mucha experiencia pintando, pero quiero pintarlo bonito porque imagínate. Tampoco para pintarlo feo, ¿verdad? Vamos a preparar desayuno, mi chica. Me dio frito porque estaba... Y aquí en la casa está frío. Y me puse esta suerita y me puse unas medias. Porque desde que mi amiga Mari me dijo, mi amiga Mari Gallardo, me dijo, Mercedes, trata de cuando tú te levantes, no tiras los pies por el piso y ponte media. Y yo desde ahí, pues le he hecho caso a mi amiga y me pongo mis medias. Vamos a freír unos huevitos, a freír unos huevitos con un pancito y un cafecito. ¿Qué te parece? Eso vamos a estar haciendo por acá. Déjame ponerte así. Y déjame sacar los huevitos. Y aquí queda uno nada más. Y aquí queda uno nada más. Freír de huevitos. Yo lo hago bien saludable. Tú sabes, para que no tenga mucha grasa. Lo que yo hago es que lo hago con un spray de este. Mira, dónde lo tengo. Este spray. Este spray de aguacate. Lo que yo hago es que lo 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 hago es Pongo sal y pimienta, la pimienta debería estar aquí cerca de mí. Voy a ponerle un poquito de agua. He hidratado el suelo de mis plantas. Y de esta manera... Bueno ángeles, miren, aquí tengo piña, un bacon, un pancito, me lo voy a comer con green cheese y los huevos que hicimos. Y aquí tengo cafecito, que lo voy a enduchar con esto, me encanta porque yo no pongo esto, no tengo que echarle azúcar ni nada. Ahora, vamos a colocar nuestros huevitos acá, fíjense, ponen todo esto por acá, nuestros dos huevitos, ahí están. Y listo para comer. Así es, mi chica, que yo hago. En la mañana, así tengo toda la energía para comenzar con mi día. Este pan yo lo compro en el dólar tri. Súper económico, chicas, un dólar y buenísimo. No tengo sevilleta ya. Aquí hay que ir a comprar sevilleta, papel de baño. Como mi esposo se lleva el carro, yo no compro nada porque es duro salir uno a pie. Yo siempre, mi negra, me como cinco almendras. Lo tengo aquí, siempre me como cinco. A mí ese pan me encanta. La piña. Hay que ir a comprar piña también. Estas son las cosas que voy a estar utilizando. Estas brochas todas son del dólar tri. Esto también es del dólar tri. Y esto que lo enganché al palo de la escoba también es del dólar tri. La pintura es de Jondipo. Y pues aquí tienen el color que vamos a estar utilizando. Cuando yo hago las cosas, mi bella, aquí en la casa, yo no me ando con mucho protocolo y con mucha vaina. Yo lo hago y ya, como ustedes pueden ver, no removí la cortina. Menos que se me sea necesario, las remuevo. Pero no me ando con muchas cosas, con mucho protocolo, no. Yo hago las cosas y ya fue. Voy a pintar y después que pinte, voy a pintar las orillas de blanco. Pero después que pinte, esta parte aquí. Así es que, vámonos con todo, chicos. Bueno, ya miren, aquí estaba quitando la calefacción que estaba puesta aquí para, bueno, que vamos a pintar todo esto. Y yo lo que hice fue de ella comprar esta tapita que, esto lo compré en Jondipo. Esto es para tapar a donde tú tienes la pompa. Ustedes saben que ahora en verano no necesitamos esto. Entonces ahí queda tapada. ¿Verdad? Y no sale agua ni nada. Yo este lo voy a remover de aquí por el momento. Y también para cuando pintemos que no quede todo bien pintado. Porque cuando aquí pintaron, ellos no hicieron eso. Y de hecho aprovecho para limpiar esto. Esto estaba aquí. Yo lo removí ahora. Pero de hecho aprovecho para limpiar todo eso. Y este chiquito lo ponemos en otro lugar. Lo guardamos porque esto no se va a utilizar por el momento. Y de hecho lo ponemos en el momento. ustedes ven todo lo que es las orillas, abajo también y ahora vamos a pintar todo lo que es en el frente y ya las orillas ya están pintadas, o sea no tengo que llegar hasta lo último de arriba ni hasta lo último de abajo porque abajo también le pasé una manito, a pesar de que abajo tengo que pintar de blanco porque estaba feo eso ahí pero vámonos con todos hay cereal, hay leche, ¿me puedes dar esa malta? ¿malta? sí ¿cuál? la que nunca he cogido una vez está caliente ¿y? ¿está caliente? ¿te vas a beber caliente? ok, ¿te quieres que yo haga un smoothie? ¿pusiste lo voy a poner en la nevera? no ¿pone en la nevera, mami? no, porque tengo hambre ahora no, no hay nada en la cocina no hay nada en la cocina no hay nada en la cocina lo que haremos ver ahora es pintar las orillas de... todas las orillitas las vamos a pintar ahora bueno, yo no le voy a dar dos manos a eso porque el rodillo se me jodió el palo y eso es muy incómodo además no creo que necesite dos además ustedes saben que yo yo no lo cojo suave déjenme vamos chicas ahora a pintar todas las orillas yo lo voy a estar haciendo con esta pintura chiquita pero lo que pasó fue que yo compré esta pintura pensando que eran de este color que se ve ahí y compré como cinco y todas son blancas vamos a utilizar esta para pintar con esa rodilla ya vamos a chequear de ellas que ya se secó esta pintura y vamos a seguir organizando acá a mi me gusta... a mi lo que no me gustó fue el color no que no me gustó pero sino que ese no fue el color que yo le pedí a la muchacha de... de... ¿cómo se llama? de hondi hay que tener mucho cuidado cuando uno compre la pintura porque le puede pasar eso que a mi suerte que no fue un color peor yo tengo la paleta y de color que yo le elegí yo pedí y como yo la cogí y no me fijé me pasó eso me pasó eso porque estoy súper cansada de estar aquí ay... la mosquera vino me puso este espejo aquí pero no sé qué onda con ese espejo mis chicas mmm... mmm... y... mi sala que quedó aquí puse el cuadro lo metí ahí pero no me convence eh... yo invento muchísimo mira a mi me gusta... yo estaba aquí acostada a mi me fascina acostarme en el piso esto es de dolar tri bellas miren qué bonita le pone... le pones... batería y miren qué lindas se ven bueno... voy a apagar la luz esta... yo la hice chicas esta lamparita la hice yo me voy a apagar esta luz me voy para el cuarto que mujer esta en el cuarto yo estoy aquí yo knit entonces me voy a dar voy a apagar esta voy a dar me voy a apagar me voy a apagar me voy a apagar la acuación dor